Universidad de Londres. Estudia con nosotros. Maestría en Dirección de Recursos Humanos. ¿Estás listo para marcar la diferencia? La Maestría en Dirección de Recursos Humanos te especializa en la gestión estratégica del talento humano en las organizaciones. A través de nuestro programa, adquirirás conocimientos en áreas como reclutamiento y selección, gestión del desempeño y desarrollo organizacional. Conviértete en un Director de Recursos Humanos o sea un Consultor en Gestión del Talento. Tu capacidad para identificar y desarrollar el talento, así como fomentar un ambiente laboral motivador, será esencial para el éxito de las organizaciones, maximizando el potencial humano en todas las empresas. Universidad de Londres. El éxito está en tus manos. ¡Inscríbete ya!